¿Qué es el cáncer gástrico? Si llegan a vivir hasta los 80 años de edad, en los hombres el riesgo de padecerlo es de 67% y en las mujeres es de 83%. Además, las mujeres afectadas con esta mutación tienen un 39% de riesgo de padecer cáncer lobulillar de mama. En este, buscando otras, así como hay otros genes que nos predisponen a cáncer gástrico, además de mama, ver si el CDH1 predispone a otro tipo de tumores. Este estudio trató de contestar esta pregunta, también es muy reciente, donde pacientes que tenían síndrome de cáncer de mama ovario negativos para el BRCA1 o BRCA2, se les hizo cromatografía líquida y secuenciación de Sanger a 97 pacientes y se encontraron dos variantes potencialmente patogénicas en CDH1. Es decir, CDH1 ya no solamente se está viendo como promotor de cáncer gástrico y lobulillar de mama, sino además en aquellas que son negativas a BRCA1 y 2, puede dar origen a síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, no sorprendentemente, más frecuentemente lobulillar que ductal. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico de cáncer gástrico hereditario y más aún, si ya tenemos la mutación determinada clínicamente, ¿qué voy a hacer con esos pacientes? Se ha propuesto endoscopía cada 6 a 12 meses con cromendoscopía, pero le voy a demostrar en las siguientes diapositivas, tiene un montón de problemas. Las lesiones suelen ser infiltrativas, con ausencia de masas exofíticas y un enorme porcentaje de falsos negativos. Aquí tenemos el protocolo de Cambridge, en Reino Unido, donde utilizan endoscopía de alta resolución, magnificación y banda estrecha, hacen biopsia de las lesiones, todo lo que ven, sospechoso lo biopsian y además le hacen 5 biopsias en prepíloro, 5 alantro, 5 transición, 5 cuerpos, 5 fondos y 5 cardias, en forma anual. O sea, casi se llevan, hacen gastrectomía endoscópica, estos hombres. Y si se detecta células en anillo de sello, este anual se baja cada 6 meses. Con este protocolo, en este estudio reportan 85 pacientes con 201 endoscopías, de las cuales el 60% tienen mutación de CDH1 y encuentran células en anillo de sello en 60% de los portadores y solamente en el 10% de los que sí cumplen criterios clínicos, pero no son portadores de la mutación CDH1. Ustedes, la mayoría, son gastroenterólogos. Me da muchísima pena venirles a ustedes a describir estas cosas. Se lo saben mucho mejor que yo, pero bueno, cosas tan sutiles como estas o lesiones pálidas, muy, muy sutiles y aquí vemos el reporte histológico con células en anillo de sello por debajo de la mucosa. Vean las sensibilidades en este mismo estudio. Las sensibilidades de la endoscopía van 20%, 11% cuando encuentran nódulos del 28% y, curiosamente, la mayor sensibilidad es hacer biopsias random. Es decir, los endoscopistas no ven lesiones en la mucosa. Este es otro estudio de Holanda, de dos centros en Holanda, donde encuentran o reportan 90 personas. Todos ellos tienen criterios de CDH, de cáncer gástrico difuso hereditario, pero se encontraron CDH1 negativos. Les hacían una mediana de tres endoscopías por persona y encontraron solamente cáncer gástrico avanzado en una persona y en cuatro de ellas células en anillo de sello. Displasia de bajo grado en el 4% y ellos en este grupo que fueron negativos al CDH1, dicen o concluyen que el seguimiento endoscópico cuando el CDH1 es negativo, es razonable ya que solamente el 6% encuentran células en anillo de sello. Este es de la publicación holandesa, nuevamente cambios muy sutiles en la mucosa, pero vean ustedes aquí en la submucosa la presencia de células en anillo de sello. Y esta es una diapositiva que presentó Gary Guilford en Verona. Ustedes vean aquí, esta es una amplificación de este cuadrito, donde la mucosa se ve completamente normal y abajo vean qué preciosas células en anillo de sello. Por eso, ustedes endoscopistas tienen una sensibilidad tan baja. Ante una sensibilidad tan mala, lo que se llegó a proponer entonces es, pues quítales el estómago. Síndrome Angelina Jolie, pero en lugar de mama ahora es el estómago. Y sí, gastrectomía profiláctica. El primer reporte de la clínica Mayo, el probando fue una mujer de 47 años con fuertes antecedentes familiares, donde se identificó la mutación CDH1 en ella, su hermana y tres primos. La endoscopía fue negativa y se le hizo una gastrectomía total profiláctica. Y los primos y parientes de esta, terminaron haciéndose cinco gastrectomías profilácticas en esta familia y en los cinco pacientes se encontró adenocarcinoma intramucoso con células en anillo de sello. Lo que concluyó este artículo en particular es que la endoscopía para cáncer gástrico hereditario, SOX. ¿Sí? No los detectó. Y esta es una publicación allá del 2001, del mismo año, este reporte de gastrectomía profiláctica en Canadá, dos familias les hacen el análisis genético, nuevamente cinco gastrectomías, todos ellos tenían mutación documentada del CDH1 y en los cinco se encontró adenocarcinoma difuso intramucoso. Ahora, esto no es tan universal. En esta revisión de 2009, donde incluyen la serie de ahí de nuestro instituto, con gastrectomías profilácticas, encontramos que cuando hacemos una gastrectomía profiláctica, entre comillas, en esta revisión, el 92% tienen cáncer, de los cuales el 80% es multifocal. ¿Qué le tenemos que pedir al patólogo? Toda esta lista le tenemos que pedir a nuestro patólogo que nos diga, cuando hacemos una gastrectomía en forma profiláctica, desde las características de las células en general, las características de la mucosa sana, así como todas las características, con un mapeo extraordinariamente extenso y protocolizado de todo el estómago. Estudios más recientes, ya en la revisión sistemática, ha disminuido este porcentaje, las endoscopistas se van haciendo cada vez mejores, pero de todas maneras, en gastrectomía profiláctica, más del 60% de los pacientes tienen cáncer en la pieza quirúrgica. De tal manera que, ¿cuáles son las indicaciones para quitarle el estómago a un paciente en forma preventiva? Que tengan criterios clínicos, diagnósticos de este síndrome, que tengamos una mutación demostrada en el gen CDH1, hoy por hoy se han detectado aproximadamente 100 mutaciones diferentes, pero no sabemos qué hacer, ni con otras mutaciones, pacientes que tienen los criterios clínicos, pero no tienen la mutación en el CDH1, o bien familias con historia consistente de este síndrome, que no tengan ninguna mutación identificada. Los principios es la gastrectomía total, es lógico, no hay manera de dejar mucosa gástrica, todo el estómago está afectado, hay que resecar completamente la mucosa gástrica, no hay que hacer una linfadenectomía extensa, ya que es rarísimo, que si bien la mayoría tiene cáncer, la minoría es cáncer gástrico avanzado. Se recomienda, y esto es una recomendación de expertos, hacer la cirugía después de los 20 años de edad, ya que la edad media al diagnóstico es de 40 años, aunque se han reportado casos de 14 años. Y hay que referir pacientes a centros de alto volumen, porque la mortalidad asociada a la gastrectomía es de alrededor del 1%, y esa es una tragedia, porque nótese que le estoy quitando el estómago a alguien, uno, sano, entre comillas, pero sano, tiene un problema genético, dos, que no es de penetrancia completa, aunque le demuestre la mutación, por muy hombre que sea, tiene 80% que le vaya a dar cáncer gástrico, pero tiene un 20% que no le va a dar jamás, y le estoy quitando el estómago con un riesgo de que se me muera en la cirugía de alrededor de 1 o 2%, y dejarle una morbilidad, que ahorita vamos a ver que es muy significativa. Se recomienda realizar una ye de rudias a larga para reducir el reflujo biliar, puño y ayunal no se ocupa, interposición de asa es mínimo beneficio, y hay que enviar al paciente a consulta de nutrición en forma muy temprana. Se puede considerar, este es un estudio muy interesante, no tiene que ver con cáncer gástrico hereditario, pero son pacientes sometidos a gastrectomía total, que sabemos que se incrementa la incidencia de col y litiasis después de cirugía gástrica, y es un estudio que aleatorizó 130 pacientes, 30% sometidos a gastrectomía total, a quitarles o no la vesícula, al mismo tiempo en forma preventiva. Reportaron en 2012 que era seguro, pero le busqué en la literatura, y no han reportado sus resultados a largo plazo. ¿Qué problema les comentaba yo que hay de quitar todo el estómago? Bueno, un riesgo entre 2 a 4% de mortalidad quirúrgica, si bien esta mortalidad está tomada de casos de pacientes que tienen cáncer gástrico, son pacientes más malitos en general. La morbilidad inmediata es de 10% como infección de sitio quirúrgico o fístula, pero casi 100% tienen morbilidad a largo plazo, y ahí están todos los síndromes post-gastrectomía que ustedes conocen muy bien. También, aquí están todos los síntomas, todos los síndromes post-gastrectomía y su tratamiento. Por ejemplo, el dumping, tanto temprano como tardío, que requieren modificación temprana de la dieta. Por supuesto, requerimiento de por vida de administración de vitamina B12 parenteral, es otra de las cosas que le compramos al paciente forever. Por supuesto que ha entrado la gastrectomía laparoscópica, es una gran opción para estos casos. Se ha reportado poco, este es un caso de gastrectomía profiláctica en una mujer de 53 años, cuya endoscopía fue normal, se hizo vial laparoscópica, y nuevamente se encontró carcinoma in situ y focos de carcinoma invasor. En el Congreso de Cáncer Gástrico en Verona, tuvimos la oportunidad de presentar la primera familia descrita en Latinoamérica con este síndrome, y hasta el momento hemos reportado a tres familias con criterios clínicos de cáncer gástrico hereditario, que hemos realizado cuatro gastrectomías profilácticas. Vean ustedes esta familia, es realmente scary. Aquí el abuelo se murió de 35 años, nada más le dio tiempo de tener una hija, esta señora, que tuvo esta familia, que uno no quisiera tener. Le salió al cáncer gástrico, a él, a él, a él, a él, a él. El probando fue este hombre, y estos dos que están subrayados aquí, les hicimos gastrectomía profiláctica, y en uno de ellos se encontró adenocarcinoma con células en anillo de sello. En la profiláctica, esta es otra de las familias afectadas, este fue el probando de 19 años de edad, gastrectomizamos a este paciente de 41 años de edad, y finalmente en esta familia de más edad, gastrectomizamos a este paciente. Ahora, en la primera familia, buscamos la mutación germinal inactivante del CDH1, y no la encontramos, no la encontramos, se documentó un polimorfismo, nuevamente, polimorfismo, cambios en un solo par de bases, que me hace diferente en la región promotora del gen CDH1, y este polimorfismo se ha asociado a cánceres gástricos, depende, porque en Italia sí, no en Corea, hicimos un estudio de casos y controles en nutrición, con este polimorfismo, que nos lo dio el pie esa familia, y encontramos que sí, en nuestro medio, incrementa particularmente, en homocigotos, en forma muy importante, el cáncer gástrico. Entonces, ¿qué podemos resumir, para llevarnos a casa, de esta plática? Cuando tengamos algún paciente, con criterio establecido, clínico, de que pueda tener cáncer gástrico, hereditario, aquí vienen los clásicos, dos cáncer gástricos difusos, o un caso de cáncer gástrico difuso, antes de los 40 años de edad, historia personal, de cáncer gástrico, más lobulillar de mama, etcétera, estas familias, tienen que ir, a una amplificación genética, y luego tenemos, dos posibilidades, que me salga, una mutación positiva, en cuyo caso, ya discuto, con el equipo multidisciplinario, que tiene que ver, el gastroenterólogo, el cirujano, el nutriólogo, el patólogo, y considerarlo, al paciente, para gastrectomía profiláctica, con un manejo inmediato, sobre todo, nutricio, en el postoperatorio. Si el paciente, rehúsa cirugía, o me sale una variante, no mutada, o de una variante, de significado incierto, lo debo llevar, a vigilancia endoscópica, siguiendo el protocolo, de Cambridge, que ya les presenté, obviamente, en cuanto a la biopsia, me salga positiva, este paciente, debe ir a gastrectomía, y si la biopsia es negativa, repetir anualmente, el seguimiento. ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Cuál es el futuro, del cáncer gástrico hereditario? Y yo diría, de todas las cánceres hereditarios, que ya conocemos, el diagnóstico prenatal, ¿por qué le puse futuro, con un signo de interrogación? Porque no es futuro, es una realidad. Yo puedo hacerle amniocentesis, a una mujer, y determinar, si el niño, basado en las células fetales, que yo determino, tienen una mutación o no. La siguiente pregunta, es que voy a hacer, ¿lo voy a abortar? No voy a entrar, en una discusión filosófica, ética, aquí con ustedes, pero es algo que les dejo, para llevar a casa. Algo aún más interesante, más allá, el diagnóstico genético, preimplantacional, ¿cuál es eso? Una mujer, del Memorial de Nueva York, le hicieron, una gastrectomía profiláctica, por cáncer gástrico hereditario, CDH1 positivo, y ella quería tener hijos, pero dijo, yo quiero asegurarme, que mi hijo no va a heredar, el CDH1 mutado. Lo que hicieron, fue fertilización in vitro, y todos aquellos embriones, que tenían la mutación, los tiraron a la basura. El embrión que no tenía la mutación, se lo implantaron. Yo le llamo, Hitler prenatal. O sea, seleccionar a tu humanidad, a tu gusto, a como tú la quieres, ¿no? Y, tenemos aquí, por ejemplo, la selección de embriones, nada más les recuerdo, para, remachar un poquito más, la cuestión ética, de esta discusión, no tiene 100% de penetrancia, el que le vaya a dar, el gen, el que le vayas a tener el gen mutado, no es el 100% que te va a dar cáncer gástrico, es solamente un riesgo. Y les pongo aquí la pregunta, ¿y Napoleón? O sea, si la mamá de Napoleón Bonaparte, hubiera tenido a su acceso, en el año 2017, diagnóstico genético, preimplantacional, pues Napoleón no nace. Lo cual hubiera sido algo extraordinario, y muy bueno para todos los ingleses, pero los franceses, estarían muy molestos, con uno de sus héroes nacionales, si la mamá de Beethoven, hubiera sabido, que su hijo iba a quedar sordo, como Tapia, lo hubiera abortado, hubiera, si esto hubiera sido, a nivel de un solo gen afectado, que no es el caso, diagnóstico genético, preimplantacional, y por supuesto, lo que sí ya es futuro, aquí les puse yo, síndromes de predisposición a cáncer, y diagnóstico genético, preimplantacional, donde estamos ahora, y es una publicación del 2009, para que vean que no es el futuro, es la realidad, lo que sí todavía es el futuro, son embriones genéticamente modificados, entonces yo ya decido, qué estatura quiero de mi hijo, qué color de ojos quiero de mi hijo, y por supuesto, le voy a quitar todos los genes, que le predispongan a cáncer, y le voy a, todos los genes que le predispongan a gordura, a hipercolesterolemia, a diabetes, a hipertensión, y entonces tenemos una humanidad perfecta, y les recomiendo a todos los que no la han visto, la película Gataca, es extraordinaria en este sentido. ¿Qué podemos concluir? La gastrectomía profiláctica está indicada, en pacientes que tienen la mutación de CDH1, pero hay que hacer un muy cuidadoso estudio multidisciplinario, con estos pacientes. El manejo de otras mutaciones es muy controversial, no sabemos realmente todavía qué hacer con ellas, cuando tenemos la mutación, se requiere gastrectomía total, no se requiere una disección amplia, hay que reconstruirlo con Y de Ruh, para evitar el reflujo, se debe referir a centros especializados, considerar la cirugía laparoscópica, esa es muy buena idea, utilizarla para minimizar la morbi-mortalidad, esta es una vista aérea del Instituto Antes del Terremoto, les recomiendo, les agradezco mucho su atención. Aplausos. 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 Aplausos.